Otra crisis que sigue sin solucionarse es la del Hospital Universitario del Valle. Hoy sus trabajadores convocaron a un mitin. En la entrada de ese hospital está Paola Fernández. Paola, buenas tardes. Los trabajadores convocaron a esa protesta que no tuvo gran acogida. Ellos denuncian que la gobernadora de Ilea Francisca Toro está manipulando al personal. ¿Por qué lo dicen? Estefany, buena tarde. Desde muy temprano los trabajadores del Hospital Universitario del Valle llegaron hasta la entrada de este centro asistencial para realizar un mitin. Ellos hablaron de su preocupación porque aseguran que no tuvo mayor acogida debido a que la gobernadora de Ilea Francisca Toro está basándose en algunas estrategias para manipular a los trabajadores. Aseguraron también que contrario a las declaraciones de la gobernadora a través de los medios de comunicación, la crisis dentro del hospital continúa. Los trabajadores del HV manifestaron su preocupación por las determinaciones de la gobernadora de Ilea Francisca Toro, que según ellos han sido nefastas. Aseguraron que con prebendas trata de manipularlos mientras en el hospital se ahonda la crisis. ¿Está en crisis el hospital o no está en crisis? ¿Por qué un hospital que está en crisis no podemos entender cómo a toda la parte administrativa la manda a vacacionar? Hoy es cuando más tenemos que producir. Señora gobernadora, lo que usted necesita es que el hospital caiga del punto, pues que se lo diga a los vallecaucanos, para ver qué hacemos bajo esas decisiones tan nefastas que hoy está haciendo usted a través del gerente del Hospital Universitario del Valle. Aseguraron que contrario a lo que la mandataria declara a los medios de comunicación, el hospital continúa agonizando. Solamente se la pasan hablando por la televisión, ya les enviamos, ya les enviamos, ya les enviamos, ya mejoró, pero la crisis continúa en el hospital, por eso seguimos nosotros batallando en las calles. Estos trabajadores narraron el viacrucis que están padeciendo. En el hospital, manifestaron que la crisis del hospital también la afrontan sus familias, porque todavía les adeudan salarios y primas. Nosotros estamos enriqueciendo una sola persona que a través de esta persona dueña de una cooperativa, tiene sin salario tres, cuatro meses al personal mismo de las agremiaciones sindicales. Eso es muy difícil, mira a unos enfermas psicológicamente y físicamente. Denunciaron también que ni la gobernación, ni la alcaldía, ni mucho menos las EPS le están cumpliendo al hospital. Es muy triste que ni la gobernación, ni la alcaldía, ni las EPS resulten mandándole ningún giro al hospital. O sea, son 140 mil millones que se le ven al hospital, pero siempre se refleja nomás lo que el hospital les aduda a los proveedores. Los trabajadores le hicieron un llamado a la gobernadora Dilian Francisca Toro para que no siga engañando a los vallecaucanos y exigieron que se entreguen los recursos que necesita el hospital para solucionar la crisis que finalmente afecta a miles de pacientes que dependen de este centro asistencial. Los trabajadores de la HOV le hicieron un llamado a sus compañeros para que continúen en lo que ellos han denominado la defensa del hospital universitario del valle, pero también hicieron un llamado a la comunidad para que no sea indiferente con la crisis que atraviesa este centro asistencial. Esta es toda la información desde el hospital universitario del valle. Continúe usted, Estefanny, con más noticias en estudio. Difícil situación. Gracias, Paola, por la crisis que atraviesa el país en materia... ¡Gracias!